¿Cómo estamos nosotros haciendo para poder empezar a tener listos nuestros sistemas de ventas en 24 horas o menos? Y te voy a hacer una pregunta porque es bastante importante tenerla. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Cuando viste este anuncio en Facebook o cuando te hicieron una invitación, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Estás trabajando en el marketing de afiliados? ¿Te gusta este modelo de comercializar productos de terceros? De ganar unas comisiones por venta, donde lo único que te tienes que dedicar perfectamente es a comunicar ese mensaje. Pero yo quiero que contestes esta pregunta del por qué estás aquí. Yo tengo una aproximación o creo saber por qué estás aquí. Básicamente porque no estás vendiendo. Porque no logras incluso tener tu sistema de ventas listo. Porque quieres aprovechar todo esto que te han venido mostrando del tema de marketing de afiliados y los sistemas de ventas que te permitan poder avanzar en esa comunicación. Para poder mostrar el producto y de esta manera poder conseguir esos ingresos alternativos de un sistema que definitivamente está funcionando y que genera unas buenas utilidades. Producto de comercializar un producto que no es mío, pero que me genera comisiones entre el 30 y el 80 por ciento dependiendo del producto que esté vendiendo. ¿Y qué es lo que necesitas entonces para que empieces a vender? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué es lo que todavía no tienes? ¿Qué es eso que te está frenando? Es sencillo. Tener un sistema de ventas listo. Tener esa herramienta, tener esa plataforma que te va a permitir llegar a cada una de las personas. Donde tú, por ejemplo, así como llegaste aquí, llegaste a través de un anuncio. Este anuncio te llevó a una página. Bien, en esta página viste un video que te llamó la atención. Había una promesa. Ok, con una información que te íbamos o que te estamos compartiendo en este momento. En su momento, cuando la viste, dices, oye, esto puede ser. Además de eso, pasaste por un quiz. Quiero decirte que tú estás acá porque pasaste por una serie de preguntas que de alguna manera te calificaron para saber si esta información finalmente era para ti. Te llegó un correo electrónico, que te llegó un WhatsApp. Procesos de estos que estuvieron automatizados. Bien, para que finalmente estuviéramos acá en este webinar. Ok, compartiendo esta información de la Masterclass. Estas herramientas que necesitamos, las que te he mencionado, que terminan siendo necesarias. Y te digo una cosa, estas herramientas que son necesarias para todo este tema de vender y comercializar productos en Internet. A veces terminan convirtiéndose en un problema. Increíblemente. Las herramientas terminan convirtiéndose en el talón de Aquiles de quienes están trabajando a través de Internet. De quienes quieren iniciar, ok. Están tratando de avanzar en este proceso y pues no lo logran hacer. Se convirtió en un problema. Y yo quiero preguntarte, o mejor quiero decirte, la herramienta no tiene que ser un problema. La herramienta tiene que ser parte de la solución. Si nosotros no contamos con una herramienta para poder hacer este ejercicio, pues definitivamente va a quedar muy complicado entrar en quienes desean entrar a través de Internet. Te digo algo, sí es necesario tener una plataforma, un sistema de ventas disponible para que nos ayude a llegar a cada una de esas personas. Lo que tú viste en todo este proceso fue gracias a una herramienta. La primera herramienta fue la publicitaria. La segunda herramienta es esta en la que entraste con una página donde dejaste tus datos, se dispararon una serie de mensajes y llegaste a este punto en el que estamos ahorita. Y yo quiero hablarte a propósito de las herramientas, las que generalmente se están utilizando, como están en el mercado. Porque pues obviamente ya existen compañías que las tienen disponibles y miremos esto como está en el mercado. Por ejemplo, un creador de landing pages o de sitios web donde yo capturo la información, donde coloco un video, donde coloco unos textos para poder promocionar una idea, están o pueden oscilar entre 99 y 297 dólares el mes. Solamente una herramienta. Bien, nosotros somos emprendedores y estamos iniciando. Definitivamente son valores muy altos. Si hablamos de la herramienta de email marketing que te la mencioné anteriormente, podemos iniciar desde los 29 y hasta los 187 dólares al mes y va creciendo dependiendo de la cantidad de gente que empieces a recibir en tus sistemas. Haz cuentas de esto cuánto va hasta el momento con estas dos herramientas. WhatsApp marketing, que es una de las más importantes en este momento para poder cerrar y concretar ventas. Porque entramos en el uno a uno con estas personas, pueden iniciar desde 99 y hasta 149 dólares de nuevo, limitando la cantidad de mensajes, la cantidad de usuarios. Y entonces imagínate, nosotros emprendedores empezar a pagar 497 dólares al mes, imposible. No se puede. Sí, es un costo bastante alto para poder iniciar un emprendimiento. No, no podemos definitivamente darnos ese lujo de empezar a pagar estas cantidades porque queremos, sabemos y estoy seguro que estás de acuerdo conmigo en que necesitamos la herramienta en este momento. Pero necesitamos una herramienta que nos permita o que sea asequible. Ahora, la herramienta es solamente uno de los elementos. Las herramientas no son suficientes. Las herramientas son parte de la solución en este proceso. Pero tú definitivamente, cuando inicias con todo el tema de marketing de afiliados y toda la información que te están compartiendo y ves un curso y ves un mentor y empiezas a revisar cursos de YouTube y toda esta información que está girando alrededor del marketing de afiliados, te das cuenta que tienes preguntas, que tienes inquietudes y que solo difícilmente vas a poder avanzar. Por eso necesitas un acompañamiento, el acompañamiento que hoy te queremos mostrar a través de algo que llamamos el programa de acompañamiento, el reto Vende24. Y quiero hablarte de ese acompañamiento porque eso definitivamente cambió la forma para muchos de quienes están entrando a este proceso de marketing de afiliados en cómo pueden avanzar en el tiempo sin que se estanquen por cuenta de situaciones, por ejemplo, como aprender plataformas, que a veces son difíciles de integrar. Tú no eres diseñador, tú no eres diseñador y al principio también incluso no te lo dicen en qué debes ser diseñador. Todo esto que te estoy diciendo hace parte de las cosas que nosotros vivimos como problemáticas. Nosotros somos, digamos que usuarios de lo que en algún momento nos faltó y que quisiéramos. En ese momento queríamos tener una respuesta para poder continuar. Nosotros creamos entonces este ejercicio porque entendemos que la curva de aprendizaje sobre herramientas como las que tú has escuchado, Divi, Wordpress, Elementor, ActiveCampaign, integraciones entre diferentes herramientas, no termina siendo lo suficientemente fácil. Yo ya quiero empezar a vender, quieres aprovechar todo lo que trae el sistema, es decir, empezar a comercializar en 24 horas o menos a partir de la oferta. ¿Cuál es la oferta? Que te dicen que tienes un producto que ya está listo para vender y quiero venderlo. Necesitas un sistema para poderlo promocionar. Te dicen, ok, Wordpress, Divi. Y sabes qué? Pasa una semana, dos semanas y no has logrado hacer absolutamente nada. Por eso nosotros creamos ese programa de acompañamiento para que tengas la posibilidad de preguntar y no te estanques. Y además de eso, creamos otras variables adicionales para saltar esa pequeña curva donde no necesitas ser diseñador ni programador, sino necesitas empezar a comunicar ese producto o ese servicio que has elegido dentro del marketing de afiliados. Entonces, quiero mostrarte qué es lo que incluye este programa para ti que eres emprendedor, porque al igual que tú, nosotros también pasamos por ese proceso y sabemos qué es lo que más te duele y qué es lo que más te frustra en este proceso de tratar de iniciar. Lo primero. El programa de acompañamiento te da un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo que te va a ayudar a reconstruir cientos de sistemas de ventas de cualquier producto de Hotmart. Ojo con esto. De cualquier producto de Hotmart que va a estar disponible para ti a unos cuantos clics. ¿Bien? Es decir, no los tienes que hacer. No los tienes que crear. Estamos diciéndote que te entregamos un equipo de trabajo que va a diseñar el producto que tú necesitas de cualquiera de los que está en Hotmart. Te lo va a entregar. Tú nos dices, este es el producto que yo quiero comercializar. Entonces, tú lo ves y revisas en el área de miembros que tenemos con las cientos de sistemas listos, las plantillas ya creadas para que en un par de clics los tengas en tu sistema y simplemente configures tus enlaces. Configures un dominio y lo pongas a disposición inmediatamente para vender y lo distribuyas como quieras a través de tus redes sociales, publicidad, paga lo que quieras. ¿Bien? ¿Te imaginas esto? No tienes que empezar a decir, bueno, entonces acomodo este bloque, ahora tengo otro botón, tengo que conectar esto. Oye, no, es mucho más fácil de esto que te estoy hablando. ¿Ok? Como esto sabemos que precisamente requiere un proceso de implementación, hemos creado unos entrenamientos de configuración de este sistema de ventas. Es bastante sencillo y bastante, bastante sencillo, donde te vamos a mostrar cómo descargar la plantilla, cómo conectar tu dominio, cómo conectar estos hot links de Hotmart y cómo crear incluso una primera campaña de Facebook con el paso a paso de lo que debes hacer para poderlo configurar. Recuerda, en nada de esto que hemos venido hablando, quiero que te preocupes por el valor. Acá estamos hablando entre emprendedores y te digo, definitivamente estos valores no pueden ser los que vamos a invertir al inicio. ¿Ok? Quiero mostrarte entonces, para que veas, para que me creas, desde el hacer, cómo es hacer una implementación, cómo es poner a funcionar un sistema de ventas para que esté listo en 24 horas o menos. Aunque aquí ya no vamos a hablar de horas, sino de minutos, ¿no? Vane, ¿por qué no nos muestras? Así es, Jota, vamos a hacer el ejercicio y vamos a empezar, vamos a entrar desde Hotmart directamente y vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, vamos a suponer que en este momento yo tengo la parrilla de seminarios online y que quiero comercializar uno de los productos que se encuentran dentro del catálogo de seminarios. Y está este producto que se llama Instagram Marketing para Pymes porque es un producto con el cual, pues, he visto que es un buen contenido, que realmente aporta valor, que cumple con su promesa y que adicionalmente, pues, yo tengo conocimiento en ese nicho, puedo ayudar a las personas, puedo brindarles soluciones respecto a las objeciones que puedan tener. Entonces, definitivamente es un producto que cumple con esas características que me sirven a mí para tomar la decisión de comercializar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que voy a acceder acá a los links de divulgación, pero resulta que, como mencionaba Jota, nosotros tenemos ya cientos de plantillas que tenemos disponibles para que podamos utilizar y que podamos tener nuestros propios sistemas de venta. Entonces, ¿cómo accedemos a estos sistemas de venta? Podemos ver dentro de las opciones que tenemos y si no la tenemos disponible, simplemente nos envían el enlace y nosotros la replicamos, la moderamos para que ustedes la tengan disponible y tengan su propio sistema de ventas. Y en un momento les voy a explicar por qué es importante tener nuestros propios sistemas de venta. Entonces, bien, cuando yo entro aquí a esta sección, yo voy a encontrar cientos de los productos que Jota decía que ya tenemos disponibles como tal, que nuestro equipo ha estado trabajando día a día para tener toda esta cantidad de productos listos y disponibles y cada día están creando nuevos porque todos los días también nuestra comunidad está solicitando nuevos productos y están aquí alojados precisamente. Entonces, cuando yo llego a Hotmart y digo, este es el producto que yo quiero comercializar, lo primero que hacemos es que me voy al área de miembros y voy a escribir acá el nombre del producto o por lo menos una palabra clave para ver si ese producto está dentro de las plantillas que nosotros ya tenemos listas para utilizar. Entonces, voy a colocar acá Instagram y acá empiezo a ver cuáles son de las páginas de ventas que tenemos disponibles para comercializar. Entonces, miren, si se dan cuenta aquí, tenemos el de Instagram Marketing para Pymes que es el mismo que yo quiero comercializar, Instagram Marketing para Pymes. Como les mencionaba, sí llegado el caso. No se encuentra en esta cuando la buscaron, hicieron la búsqueda por el nombre del curso o por palabra clave, no estaba, simplemente hacemos la solicitud para que nuestro equipo empiece a trabajar en ella. En este caso, como sí está, lo único que hacemos es que yo le doy clic en ver detalles de la plantilla y me manda esta página donde yo puedo previsualizar cómo se ve esta página dentro ya para que nosotros la podamos utilizar. Entonces, veamos acá cómo está. Con más de mil millones de usuarios activos. Y más de que... Listo, acá tenemos información del producto, me gusta, perfecto. Está todo lo que yo necesito. Entonces, lo único que vamos a hacer en este caso, espérenme por acá, voy a cerrar que me está tapando. Digo, ok, este es el producto. Lo único que yo hago es que le doy clic en descargar y cuando le doy clic en descargar, él me va a decir de qué cuenta viene y a qué cuenta va, que en este caso es la cuenta de cada uno de nosotros. Le doy en confirmar y automáticamente me lleva al sitio a mi cuenta. Miren, aquí ya lo tenemos. Ya pasó de estar allá, ahora es propiedad mía. Sigue allá disponible, pero ahora yo también lo voy a tener disponible para poder empezar a configurarlo y colocarle mis hotline y que ya quede mi sistema de ventas. Entonces, vamos a ver cómo está distribuido. Voy a darle aquí en publicar. Vamos a ver. Listo. Cuando yo lo doy acá en publicar, entonces él ya me va a pasar de esta sección de no publicado. Vamos a ver. Ok, no la había dado. Me va a pasar de no publicado a publicado. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Lo voy a dar clic en editar sitio y posteriormente lo voy a dar en editar página. Vamos a ver cómo está distribuido porque si bien es cierto, ya esta curva de aprendizaje la disminuimos porque ustedes ya no van a tener que empezar a construirlo desde cero. Sí hay que hacer una configuración mínima y es que necesitamos que todos estos llamados a la acción que están dentro de la página de ventas pues lleven al checkout del producto. Bueno, eso depende de la estrategia que queramos implementar. Y es que nosotros hemos hecho algo adicional y es que en todas las páginas de venta que nos solicitan nosotros hemos agregado una sección que es esta que tenemos acá. Esta sección nos va a permitir que nosotros podamos capturar los datos de esos prospectos, de esas personas interesadas, de esas personas que van a adquirir el producto. ¿Para qué? Para que nosotros desde ya empezamos a crear esas listas, esas bases de contacto que nos van a permitir poder tener ese negocio digital, poder escalarlo, poderlo más adelante si encuentro un nuevo producto, no sé, que sea de Instagram avanzado o en el tema de creación de videos, todo que esté girando en torno a este nicho, pues yo voy a poder ofertarles a estas personas a esta base de contactos que me han ido dejando esos datos. De esta forma, pues ya no solamente el productor, ya no solamente el productor como tal va a estar recolectando o creando esa base de datos, sino que ustedes también la van a poder estar haciendo. Y adicionalmente, pues ya no solamente van a estar generando tráfico a través de Facebook, sino que también van a poder hacer campañas de correo, de email, marketing, y no solamente a través de correo electrónico, sino también a través de WhatsApp o mensajes de texto gracias a estos cambios, a estos campos que tenemos de recolección de número de teléfono, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer el primer ejercicio que a mí me gusta es empezar por este ejercicio de la recolección de datos. Y más adelante, en unos minuticos, les voy a mostrar para aquellas personas que dicen, bueno, y si yo no quiero recolectar datos, yo quiero hacer la estrategia que vienen utilizando de venta directa o crashing, ¿la puedo hacer también? Claro que también la puedes hacer. Y en un momento te voy a mostrar cómo, pero vamos a empezar por esta. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos aquí en este panel, lo que vamos a hacer es que este panel tiene un formulario. Entonces, como tiene un formulario, necesitamos crear esa lista donde se va a empezar a almacenar la información que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Súper sencillo. Aquí yo tengo el autoresponder y voy a crear una lista. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Yo voy a colocarle Instagram Pymes para reconocer de qué producto es. Aquí la tenemos. Y simplemente voy a colocar la configuración de esta lista, cómo va a funcionar. Activo esta casillita y esta casillita me va a permitir que podamos recolectar los datos de número de teléfono y también, pues, que son los que me van a permitir que yo pueda hacer seguimiento a través de WhatsApp y de mensajes de texto. Entonces, miren, aquí si me voy al campo de formularios, aquí vemos la información que él me dice que yo puedo, pues, que está para que yo empiece a recolectar. Yo puedo eliminar alguno de estos campos y puedo agregar otros que tenemos aquí en el lateral izquierdo. Yo voy a manejar estos mismos campos que si se dan cuenta son los mismos que tenemos aquí en nuestra página de ventas. Entonces, me devuelvo aquí al autoresponder y tenemos. Ya por tema de estética, a mí la verdad me gusta es que primero pidamos el nombre, luego pedimos el correo electrónico, el prefijo y el teléfono. Adicionalmente, pues, voy a seleccionar qué son campos obligatorios. Esto es importante si tú quieres que sí o sí esta persona te deje toda esta información porque va a ser importante para la estrategia que vas a estar desarrollando. Otras personas solamente les gusta recolectar el correo electrónico y listo, también está perfecto. Nuevamente, todo depende de la estrategia que estés generando. En este campo, en este caso, yo estoy colocando que todos son los campos obligatorios. Si hay una persona que no me deja el nombre, pues, resulta que no le va a dejar continuar el paso hasta que no me coloque el nombre, ¿vale? Entonces, por eso le hago la selección aquí en todos los campos. Adicionalmente, yo lo que hago aquí es que en el tema de email le coloco tu mejor correo y aquí en teléfono le cambio teléfono por WhatsApp, ¿vale? Acá tenemos WhatsApp y prefijo de teléfono. Yo lo que hago es que le cambio por selecciona, a ver, selecciona el prefijo de tu país. ¿Listo? Bien, entonces, aquí ya nos quedó los campos que vamos a recolectar en el orden y demás. Simplemente le doy clic en actualizar y ya está lista, está creada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me devuelvo al editor donde tengo mi página de ventas y vamos a hacer la primera integración. Miren que, ¿qué me pasaba a mí? Que antes de pronto cuando manejaba otras plataformas como Wordpress y hacer integración con un autoresponder se me dificultaba porque pues no manejaba bien toda esta información y algunas de pronto me pedían temas de código y bueno, para mí era un dolor de cabeza pero miren que acá lo único que yo hago en este caso es que le doy establecer lista y él automáticamente va y me busca todas las listas que yo he creado en el autoresponder. Aquí tenemos la de Instagram que fue la que acabé de crear y le doy en guardar y de esta forma hemos hecho la primera integración. ¿Se dieron cuenta lo sencillo que fue? Realmente es una de las cosas que más me ha llamado la atención y cómo volvimos realmente que la herramienta sea una solución para nosotros. Ahora hay algo adicional y es que bueno, ya acá tenemos vinculada y tenemos la integración con el autoresponder pero ahora yo tengo que decirle a este formulario ok, cuando las personas dejen la información ¿hacia dónde lo vamos a llevar? Y en este caso la idea es que cuando completen esta información los lleve directamente al checkout del producto. Entonces, ojo, aquí tenemos los links de divulgación del producto que yo quiero comercializar pero normalmente los productores generan diferentes enlaces. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Tenemos que buscar el enlace que me lleve al checkout directo o al checkout en limpio. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a llevar a la página de venta o a la página de producto porque esta página es la página que yo acabo de descargar. Es mi propio sistema de ventas que yo estoy configurando. Entonces, yo no lo voy a llevar que de mi página de venta se vaya a una página que contiene exactamente la misma información. Ya vio la información, ya dejó sus datos, luego ya quiere pasar directamente al tema del checkout. Por eso, buscamos es el hotlink que lleva los productos al checkout limpio. Entonces, tomamos acá, le damos copiar link y me devuelva al editor. Lo único que hacemos acá es que donde dice establecer enlace, le damos clic y donde dice suscripción confirmada, aquí yo voy a colocar esa URL. ¿Listo? Ya con esto le estamos dando la orden de que cuando completen el formulario lo lleven al checkout. ¿Listo? Hasta aquí cómo vamos. ¿Bien? ¿Qué sigue? Ahora, lo que tenemos que hacer es que todos los llamados a la acción de la página me lleven a este formulario. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues necesitamos darle un nombre a esta sección donde está el formulario, que en este caso es un panel. ¿Cómo lo hacemos? Aquí yo selecciono, le doy clic derecho y me van a aparecer las opciones del panel, busco la que dice ancla y la voy a activar. ¿Listo? Simplemente la activamos y le doy un nombre. Registro. ¿Listo? Aquí ya me quedó. Ahora, lo que voy a hacer simplemente es que voy a empezar acá a subir y voy a coger todos los llamados a la acción de mi página de ventas y la voy a colocar para direccionarla o a enlazarla con esta sección que acabamos de crear. Entonces, aquí tenemos nuestro primer botón, simplemente le vamos a dar clic en establecer enlace y vamos a buscar la que se llama ancla. ¿Recuerdan? Hace un momentico creamos, activamos el ancla de esa sección de registro. Bueno, aquí tenemos ancla y aquí tenemos la de registro. Entonces, bien, aquí la seleccionamos y le doy clic en abrir en la misma ventana. Seleccionar, empezamos a subir, tenemos la siguiente, hacemos exactamente el mismo proceso, establecer enlace, ancla y seleccionamos registro, ¿vale? Y que se abra en la misma ventana. Seguimos subiendo, aquí tenemos uno de obtener asesoría, acá lo ideal es que ustedes puedan colocar ese enlace que inicie esa conversación con ustedes a través de WhatsApp. ¿Por qué lo colocamos? Porque también hemos visto que tenemos mayor conversión cuando las personas tienen un contacto, ven que hay una persona detrás, ven que si yo, que si esa persona tiene una duda, se puede contactar conmigo para obtener más detalles del producto y finalmente que tome la decisión. Por eso, está este botón, en este caso no voy a colocar el checkout del producto porque nuevamente este es para el enlace de WhatsApp. Seguimos subiendo a ver qué otros botones tenemos, acá tenemos el siguiente, le damos en establecer enlace y donde dice web, nuevamente hacemos, ay, perdóname, aquí no, web no, ancla, registro y abrir en la misma ventana. Listo, vamos a seguir subiendo por acá, que tenemos, listo, ahora que nos queda pendiente es este botón de comprar, también vamos a hacer exactamente el mismo proceso, ancla, registro y abrir en la misma ventana. de esta forma ya hemos hecho la configuración, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a guardar los cambios de todos los enlaces que acabamos de configurar, le damos guardar y lo voy a dar clic en publicar, me devuelvo hasta anterior y lo voy a dar en republicar. Ya hicimos esa configuración, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que validar que realmente haya quedado funcionando, ¿vale? antes de poder mandar al público para generar tráfico, ya sea orgánico, pago a través de campañas de autoresponder, lo que sea. Lo importante es que antes de hacer esto tenemos que probar que realmente esté funcionando. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente nos vamos a ir al sitio y vamos a verificar que todo esté funcionando. Con más de mil millones de usuarios activos y más de mil millones. Por acá, listo. Entonces, si le doy clic en comprar, miren, me está llevando al campo del formulario. Perfecto, vamos a escoger por acá otro me lleva al campo del formulario. Esto lo tenemos que hacer con todos los botones para verificar que realmente esté funcionando. Ahora, ya verificamos que todos nos llevan al campo del formulario. ¿Qué tenemos que ahora verificar? Primero, que si yo coloco la información en el formulario, se me va a almacenar esa información en el autoresponder y segundo, pues tenemos que validar también que me vaya a llevar al checkout del producto. Entonces, vamos a hacer. Vamos a colocar acá los datos. Vamos a ver. Listo. Acá va a colocar. Listo. Entonces, acá coloco mi información. Si ya le doy clic aquí en el botón, perfecto. Ya validamos que nos está llevando al checkout del producto. ¿Qué tenemos que ahora hacer? Vamos a validar en el autoresponder que realmente se me esté alojando la información. Entonces, miren, aquí está el registro que es el que acabo de hacer. Luego, ya con esto hemos verificado que la configuración de nuestro producto está lista y está funcional. Ahora, esta es la primera, esta era el primer ejercicio que era el que yo les decía para aquellos que realmente quieren empezar a construir sus listas. Pero, como les mencioné, también están las personas que dicen, Vani, yo no quiero empezar por acá, yo quiero empezar simplemente por crashing, yo no quiero todavía recolectar esa información. Ok, eso también lo podemos hacer. Lo único que tienes que hacer en ese caso es que necesitamos desaparecer esta sección. ¿Cómo lo hacemos? Yo les recomiendo, la verdad, ocultarla porque nos ha pasado que la eliminan y cuando empiezan a hacer estos ejercicios después dicen, bueno, ya quiero empezar a utilizarla, ya quiero empezar a capturar la información. Y pues resulta que cuando van a hacer esto, como lo eliminaron, tienen que empezar a crear esta sección. Entonces, mejor la vamos a ocultar y esa nos queda disponible para después activarla cuando ya la queramos utilizar. Entonces, miren que aquí ya se desapareció, ya no sale por ningún lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos cambiar todo lo que hicimos en los botones porque ahora ya lo que vamos a hacer es que todos los botones van a llevar directamente al checkout del producto. Entonces, vamos nuevamente a Hotmart, vamos a tomar nuevamente el enlace y me voy a devolver al editor. Voy a cerrar por acá las que no estamos utilizando. Bien, entonces, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Nuevamente, les recuerdo, esto es para quienes quieren hacer venta directa o la que se llama o la que conocemos como crashing también. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Establecer enlace. Ya no va a ser ancla, sino ahora va a ser web. Y donde dice URL, ahora es donde vamos a colocar el checkout directo del producto. Pero ahora yo no lo voy a colocar abriendo en la misma página. Bueno, esto ya es de gustos. Yo siempre los mando a una nueva ventana. Entonces, aquí le damos seleccionar y empiezo a subir. Y hacemos exactamente este mismo ejercicio con todos los llamados a la acción. Entonces, vamos web y la URL, control B y abrir la nueva ventana. Vamos a seguir subiendo. Recuerden, este es el de WhatsApp. Tenemos por acá web y URL, control B, abrir la nueva ventana y seleccionar. Seguimos subiendo. A ver. Aquí. Nos queda el último. Entonces, le damos establecer enlace, web, URL, abrir la nueva ventana. Listo. Ya terminamos de hacer todos los cambios. Ahora, ¿qué le voy a dar? Guardar nuevamente. Vamos a esperar a que nos salga acá. Listo. El cuadro de que ya quedó listo. Le damos en publicar y me devuelvo a la ventana anterior para darle republicar. ¿Vale? Entonces, si yo nuevamente le doy acá, clic en los tres puntos y le doy ir al website o al sitio web, nuevamente me va a cargar mi página de ventas. ¿Qué debemos hacer? Recuerden, probar que esté todo direccionando en este caso directamente el checkout del producto. Entonces, si le doy clic en comprar, aquí vemos, nos lleva al checkout directo. Perfecto este primer botón. Vamos a seguir bajando. Segundo botón. Checkout. Perfecto. Seguimos bajando. Unirme sin riesgo. Perfecto. Y finalizamos con unirme ahora. Listo. Ya con esto hemos verificado que tenemos nuestra página lista. Si me acaban de dar cuenta, no sé cuánto tiempo me pude haber gastado. No sé. 15 minutos más o menos. Pero en 15 minutos donde les mostré dos alternativas. ¿Vale? Entonces, lo que queremos mostrarle es precisamente que 50 son cómo volvemos la herramienta a una solución y cómo queremos realmente ayudarles a cortar esa curva de aprendizaje. ¿Qué tal, Jota? No, pues, imagínate, en menos de 15 minutos y esto era algo que me estaban preguntando ahí al interno por el chat. Pues es que Bane lo está haciendo pero es que ya está el sitio. Pues es que eso es lo que les estamos diciendo que ya van a tener el sitio. Ojo. Y ahorita estaban viendo una plantilla de seminarios pero es que las de seminarios no son las únicas que tenemos. Tenemos de cualquier producto que tú necesites de Hotmart. Hay una cantidad grande que Bane te mostró en el sistema que tenemos donde tú simplemente revisas si está y si no está simplemente la pides porque para eso está el equipo de trabajo que las va a hacer por ti. y pues obviamente Bane acá te acabo de mostrar que lo hizo muy rápido un par de conexiones bueno un par no unas cuantas conexiones y en menos de 15 minutos ya teníamos el sistema de ventas listo. configurar tus enlaces bien, redistribuir la información para que funcione para ti es lo que te estamos proponiendo en esta primera parte. Entonces, ya está la parte de lo que es lo correspondiente al equipo, lo que estamos colocando por ti a nivel de equipo. te acabamos de mostrar cómo es el tema de implementación y esto lo tenemos perfectamente documentado en videos paso a paso para que te puedas revisar. Bien, y viene una tercera parte dentro de este ejercicio que es la parte de la estrategia. Recuerda que somos un programa de acompañamiento y no un curso. Ok, y eso es fundamental. Lo que estamos acá es para ayudarte en esas respuestas que estás buscando a partir de los ejercicios que estás aplicando. ¿Qué vas a necesitar también estrategia dentro de ese ejercicio? Entonces, ¿qué es? Entrenamientos de la plataforma, estrategias de negocio, preguntas y respuestas, temas relacionados con ventas, con comunicación, con tráfico, que bueno, tú revisarás en el mercado y sabrás este tipo de cosas y cuánto están valiendo en el mercado. ¿Sí? Nosotros ya te hemos mostrado dentro de este ejercicio cuál es nuestra propuesta en el programa de acompañamiento, cuáles son esos tres elementos que tenemos principalmente delante de ti. el primero, un equipo de trabajo. ¿Qué hace este equipo de trabajo? Reconstrucción de los sitios de cualquier producto para que tú no los tengas que diseñar. Simplemente seleccionas del área de miembro cuál es y en un par de clics lo tienes en tu cuenta. Solamente configuras tus enlaces y vas para adelante. Segundo, vas a tener la posibilidad de entender cómo funcionan las implementaciones para que lo puedas hacer tú muy fácil siguiendo unos videos paso a paso donde te explicamos incluso cómo crear tu primera campaña publicitaria. Y tercero, la parte de la estrategia donde hablamos de diversos temas que ayudan a complementar todo este ejercicio de la venta. ¿Ok? Todo esto que te estamos mostrando es parte de lo que nosotros identificamos. Nosotros creamos este programa porque vivimos perfectamente eso mismo. O sea, esto que estamos colocando acá adelante fue lo mismo que nosotros no tuvimos en el momento en que iniciamos. Nos tuvimos que volver y convertir en el rol de diseñador, en el rol de enlazadores de plataformas. Teníamos que una larga curva para poder aprender la plataforma porque no sabía cómo se conectaba el Divi, el Wordpress, el Elementor, el Active Campaign. Bueno, y todas las herramientas que tienen todas las plataformas una curva. Nosotros queríamos empezar a vender y no podíamos empezar a vender porque nos teníamos que preocupar por la plataforma. Además de eso, nos faltaban conocimientos de marketing y necesitábamos empezar a complementar todo este ejercicio. ¿Qué nos interesaba? Ganar las comisiones de los productos ya creados. Ese es el modelo de negocio. Ya tengo unos productos y los quiero vender. Entonces, nosotros entendemos eso y nosotros en este ejercicio del programa tenemos algo muy claro y es que queremos aportar y queremos servir. Hoy tengo una propuesta para ti sencilla. Nosotros queremos contribuir a tu emprendimiento. Queremos contribuir a que tú puedas avanzar en cada una de las cosas que necesitas para que puedas sacarle provecho a este modelo de negocios. Hoy, entonces, nuestra apuesta es que lo que acabas de ver, ¿bien? El equipo, la implementación, la estrategia, ¿sí? Lo que te acabo de mostrar, Vanessa, las cientos de plantillas disponibles que tenemos y la posibilidad de que solicites cualquier plantilla sin ningún costo adicional, ¿bien? Te la vamos a entregar hoy. Esa es nuestra apuesta, pero ojo, esto es un equipo de trabajo y necesitamos que tú también pongas tu parte. Así que nosotros, todo esto que te acabamos de mostrar, en eso que te acabo de mostrar es una plataforma que se llama Builderall y eso es lo que te pedimos que tú tengas porque para poderte entregar todo esto, decidimos y escogimos a Builderall como nuestra herramienta para poder hacer todo este ejercicio. ¿Bien? Ahora, hablemos un poquito de Builderall, para esto quiero invitar a Sergio, para que nos dé un breve overview, digo breve porque esto es bastante grande, pero quiero un breve del potencial que tiene Builderall, Sergio, porque finalmente lo escogimos. Gracias, John. Buenas noches a todos. Pues, realmente nosotros elegimos Builderall ¿por qué? porque es una plataforma que fue desarrollada para un único objetivo y es el marketing digital. Es una plataforma que tiene más de 40 herramientas de marketing digital totalmente ilimitadas. Es cierto que 40 herramientas son demasiadas herramientas, pero tenemos las básicas que siempre necesitamos utilizar que es el constructor de las páginas, es el autoresponder para crear campañas de correo electrónico y adicionalmente herramientas de comunicación como herramientas para crear bots y secuencias con WhatsApp. El hosting está incluido. Tenemos otras herramientas como es la de grupos de WhatsApp para lanzamientos. Esta herramienta es genial para poder hacer un seguimiento y un calentamiento en nuestros prospectos cuando estamos haciendo algún tipo de lanzamiento. Una de las cosas interesantes es que tenemos muchas más herramientas adicionales que podemos ir integrando en nuestro proceso de ventas que nos ayudan a fidelizar a nuestros prospectos como es la prueba social, el quiz como el que ustedes diligenciaron en nuestro embudo para poder filtrar a los prospectos y llegar a tener prospectos de mayor calidad o más calientes que estén dispuestos a comprar lo que tú estás vendiendo. Adicionalmente, pues tenemos varios sistemas de seguimiento y esto es permitido ¿por qué? Porque nuestras herramientas o las herramientas de la plataforma están totalmente integradas y esto es algo muy interesante de la plataforma porque al tener todas las herramientas dentro de la misma plataforma, pues ya están conectadas unas entre otras, ya no tenemos que coger códigos de un lado para pegarlos en el otro y tratar de que las herramientas se comuniquen entre sí. No, ya no porque ya están totalmente conectadas como ustedes se dieron cuenta que Van y nos mostró pues solamente con un clic y seleccionar una lista ya el constructor de sitios quedó conectado con nuestro autoresponder. Así de simple. Además, pues también tenemos otras herramientas que podemos usar para diferentes estrategias como es la herramienta de webinar, los chatbots de Facebook e Instagram. Aquí podemos generar unas estrategias súper buenas para traer tráfico orgánico a nuestros embudos, una herramienta de Bookie para generar citas y poder atender a nuestros prospectos, crear cursos en línea dentro de la plataforma. Aquí hay algo muy interesante porque tenemos una integración directa con el checkout de Hotmart. Así que si somos productores y queremos crear un curso, lo podemos montar aquí dentro de la plataforma Builderol y utilizar las ventajas que nos da Hotmart con su checkout para toda Latinoamérica. Adicionalmente, también tenemos un video hosting que es el video hosting es una plataforma para alojar nuestros videos con seguridad. Algo así como Vimeo o Wistia pero sin tener que pagar costos adicionales por este servicio. Ya lo tenemos incluido también dentro de la plataforma. Y otra cosa súper importante que también ustedes lo vieron en la demostración que hizo Vane es que nos permite duplicar y compartir muy fácilmente. En un par de clics tú compartes algún embudo, tú compartes algún sistema de ventas con cualquier persona de tu equipo así de sencillo como lo hizo Vane en el ejercicio. Otra cosa también importantísima es que Builderall su visión siempre ha sido enfocada al marketing digital y me refiero con esto es que todo el mercado va cambiando las estrategias cambian pero Builderall siempre va a la vanguardia viendo qué es lo que nosotros como usuarios necesitamos para ir detrás de esas nuevas estrategias y de ese cambio y va generando nuevas funcionalidades y nuevas aplicaciones que nos ayuden a seguir vendiendo en internet así que tenemos más de 40 herramientas que nos van a ayudar en nuestros procesos de ventas en internet bueno pues mira esto que acabamos de escuchar por parte de Sergio simplemente es la afirmación de que acá tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo y por eso elegimos a Builderall como tal son herramientas muy sólidas y es una plataforma demasiado demasiado robusta para tener justo lo que necesitamos ya te dije entonces nosotros te damos acceso sin costo al programa de entrenamiento al reto vende 24 programa de acompañamiento reto vende 24 y tú solo necesitas la herramienta bien y la herramienta ya sabes 40 herramientas tiene un costo ridículo mensual para que tú lo puedas adquirir 87.90 al mes para que accedas al uso de la herramienta sus más de 40 opciones y posibilidades que tienes para hacer tus negocios digitales nosotros te entregamos reto 24 tú lo único que necesitas es la herramienta Builderall 87.90 el mes para que la adquieras te llevas el reto vende 24 te llevas la posibilidad del equipo las plantillas ok la posibilidad de las sesiones personalizadas para poder trabajar contigo a partir de 87.90 te digo nos estamos ahorrando más de 300 dólares más de 400 dólares en herramientas mensuales como emprendedores ya lo vivimos ya lo vivimos ahora esto no es todo hemos creado precisamente dentro de todo este ejercicio unos monos que seguramente te van a interesar el primero es un grupo de comunicación directa que tienes con nosotros a través de Whatsapp con Vane con Sergio y conmigo créeme que no tiene precio no le colocamos precio porque es lo mejor o lo que nosotros anhelábamos en su momento tener la posibilidad de tener respuestas a cada una de nuestras inquietudes y esto lo vamos a poder a través de Whatsapp tú vas avanzando con tus procesos tienes inquietudes estás montando una campaña estás creando o implementando un sistema de ventas y nos puedes preguntar me quedé acá grabamos generalmente videos y audios explicando qué es lo que tienen que hacer ok además de esto te vas a llevar la posibilidad de aprender lo que nosotros estamos haciendo para utilizar mejor la plataforma y hacer que definitivamente le puedas sacar el provecho ojo con esto nosotros inicialmente te damos todo lo que necesitas para que tu producto lo empieces a promocionar el producto que seleccionaste de Hotmart de cualquier parrilla que exista en el mercado de seminarios de commission de afiliados pro no sé cualquiera que esté en el mercado de Hotmart nosotros la tenemos disponible para ti si no está en el área de miembros la solicitas y entre 24 y 48 horas va a estar allí disponible imagínate tú simplemente solicitas y te sientas a esperar ¿qué te parece eso? no te tienes que preocupar por otra cosa diferente pero además te vamos a enseñar a utilizar la plataforma para que le puedas sacar todo el jugo todo el potencial a esta herramienta y no te quedes únicamente con esta parte que te estamos entregando si no vayas aún más allá ¿ok? y tengo algo adicional en este ejercicio y para para esta noche quiero hablarte comentarte del sistema de afiliados de dos niveles con comisiones recurrentes que tiene disponible Builderol ¿bien? o sea no solamente va a ser tu herramienta para poder hacer que tus negocios digitales avantes sino te vas a poder aprovechar nosotros como afiliados si quieres aprovecharte del sistema de dos niveles que ofrece Builderol con comisiones recurrentes lo vas a poder utilizar ya te digo cómo nosotros ayudamos en ese proceso para que logres ganar comisiones del 30% de las ventas directas y 30% de tus afiliados para esto quiero Sergio que nos expliques tú tienes un ejemplo muy bueno que aterriza este ejercicio y lo veamos en números cómo logra ser uno de los mejores sistemas de afiliados que existe en el mercado y donde podemos ir haciendo negocios de nuestros productos pero apalancarnos también en esto que nos ofrece Builderol exactamente para mí yo sé que para muchas personas también este sistema de afiliados que tiene Builderol es el mejor realmente ¿por qué? porque no solamente tienes que realizar tus ventas o no solamente ganas comisiones por las ventas que tú haces sino también ganas comisiones por las ventas que hace tu equipo este grafiquito realmente es la mejor forma de explicar un sistema de dos niveles pero desafortunadamente este grafiquito algunas personas lo relacionan con multinivel y Builderol no es un multinivel es un sistema de afiliado de dos niveles y la mejor comparación para entender que es un sistema de afiliados de dos niveles la hago con el mundo tradicional con el mundo de ventas tradicional y el ejemplo es básico un departamento de ventas de cualquier empresa de cualquier almacén de cualquier producto o servicio un departamento de ventas tiene un manager y un grupo de vendedores eso es básicamente lo que lo que conforma ese departamento de ventas el manager aparte de que ayuda a todo ese equipo también puede realizar ventas de hecho se encarga de las ventas más grandes de la compañía pero gana comisiones obviamente por todas las ventas que hace que hace pero también todo tipo de ventas por todas las ventas que ellos hacen también ganan comisiones por todo el esfuerzo de ventas de su equipo y eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí en el sistema de afiliados de Builderol y se lo voy a mostrar más claramente en una calculadora que tenemos disponible dentro de la plataforma que nos permite hacer este tipo de proyecciones de ventas ya les voy a compartir mi pantalla y aquí la tenemos digamos que este personaje que está aquí en la mitad de corbata es el manager o nosotros que somos los afiliados que estamos tratando de armar un equipo de afiliados para promover Builderol este manager o este afiliado realiza cinco ventas cinco ventas que generaron una comisión de 107 dólares con 85 ojo aquí hay algo muy importante y es que recuerden que nosotros estamos tratando de ofrecerle este sistema o esta plataforma a afiliados como nosotros afiliados que necesitamos tener nuestro sistema de venta corriendo necesitamos tener una plataforma para poder tener nuestro negocio en línea y de esta manera pues todos los meses necesitamos pagar este servicio para que nuestros embudos nuestras páginas y todo nuestro esquema de ventas esté ahí listo para ser visualizado por nuestros posibles clientes eso que significa que mientras todos paguemos la plataforma mensualmente pues todos vamos a recibir también una comisión recurrente esta persona trae cinco ventas mientras estas cinco personas continúen realizando su proceso de ventas a través de de la plataforma y continúen pagando cada mes va a recibir estos ciento siete dólares con ochenta y cinco centavos pero esas cinco personas al igual que todos nosotros nos interesa vender Builderrol nos interesa ofrecer Builderrol porque estamos interesados en ese treinta por ciento recurrente así que ellos también se convierten en afiliados y realizan esas mismas cinco ventas miren lo que está pasando aquí y es el tema del apalancamiento del equipo del apoyo del equipo y es que pasamos de ciento siete a seiscientos cuarenta y siete esos son quinientos cuarenta dólares más que estoy recibiendo o este manager está recibiendo por las ventas que ha realizado su equipo su equipo realizó veinticinco ventas él no ha hecho ninguna venta adicional pero aún así se ganó quinientos cuarenta dólares y la idea es que de todo esto es que todos se mantengan y esos quinientos cuarenta dólares sean recurrentes en el sistema de afiliados normal de Hotmart para poder ganar dinero todos los meses tenemos que vender más y más y más y más y más en el esquema de Builderrol si vendemos y creamos un muy buen equipo con solamente una venta vamos a poder todos los meses tener un ingreso recurrente eso es impresionante y ese es el potencial del sistema de dos niveles ahora qué pasaría si este si el si el equipo de nosotros hace un mayor esfuerzo y hace más ventas digamos van a vender cada uno otras cinco mire cómo cambiaron los números mil ciento ochenta y seis dólares que de de ventas que realizó mi equipo yo sigo igual en cinco pero ellos en conjunto realizaron cincuenta ventas que generaron mil ciento ochenta y seis dólares mientras todo el equipo continúe continúe trabajando en la plataforma este valor que está ahí en pantalla es un ingreso recurrente mes tras mes pero tenemos que obviamente ser más proactivos y tratar de que nuestro negocio crezca así que vamos a igualar a nuestro equipo vamos a hacer otras cinco ventas y todo continúa cambiando todo el equipo va creciendo ahora somos somos cien personas en el equipo que estamos trabajando como equipo para que todos lo creemos tener un negocio sostenible y ahora miren los números dos mil trescientos setenta y dos dólares de diez ventas que realizó el manager realizamos nosotros versus cien ventas que realizó todo el equipo como lo ves es algo impresionante y esto es lo bueno del sistema de apalancamiento de dos niveles de bilderol mira a mí lo que me encanta de esto cada vez que lo muestras Sergio es la posibilidad de crecimiento y sobre todo que ojo con esto que les voy a decir voy a compartir nuevamente pantalla no es vender bilderol como tal bien es darle el sentido para que la gente sepa por qué lo tiene que comprar y ahí es cuando entramos con este bono número tres que es la posibilidad ojo con esto de duplicar nuestro sistema de ventas nuestro embudo para que puedas promover bilderol junto con el programa de reto vende 24 de más clientes labs ¿entiendes esto? esto quiere decir que las personas que compren con tu enlace de afiliado de bilderol van a tener los mismos beneficios que tú tienes el equipo la estrategia y la implementación o sea ellos también van a poder recibir ese acompañamiento en las sesiones en abanales que vamos a tener a través de de zoom para contestar sus respuestas controlar sus avances todos se lo van a llevar y además de eso el embudo como tal por el que tú pasaste sí y las estrategias que vayamos teniendo las vas a tener van a tener tu acceso y tus afiliados van a tener acceso a esas estrategias para que esto se pueda expandir acá buscamos liderazgos y nos interesa que todos crezcan y esta es la forma en la que definitivamente la gente va a entender por qué esta propuesta es ganadora te vas a llevar el embudo de ventas el sistema de automatización los whatsapp el email marketing los copies la campaña absolutamente todo lo que nosotros tenemos en este ejercicio imagínate que tienes que hacer que tienes que hacer simplemente llevarte lo que tenemos nosotros en nuestra cuenta y colocarlo en la tuya a funcionar así de sencillo y empiezas a correrle tráfico como quieras pago orgánico como quieras hacerlo para llevar a cada una de estas personas a este ejercicio y te voy a decir otra cosa bien importante dentro de esto estamos tan convencidos de lo que estamos haciendo estamos súper convencidos de lo que estamos haciendo que tú no tienes nada que perder nosotros damos nuestra cuota ¿cuál es nuestra apuesta? ¿sí? que vamos a ser socios estratégicos sabemos y creemos en tus ganas de emprender entonces te damos lo que inicialmente necesitas lo único que tú necesitas utilizar es la herramienta y esta herramienta y el acceso al programa reto 24 lo puedes probar durante 30 días tú compras la plataforma y tienes 30 días para disfrutar del equipo bien para solicitar los sistemas de venta que estén necesitando y en el área de miembros van a estar disponibles para revisar lo que nosotros colocamos como estrategias para aprender de la herramienta para atender las sesiones en Zoom las dos semanales que tenemos y para hacer las preguntas a través de WhatsApp 30 días estamos totalmente convencidos de lo que estamos haciendo sabemos que nosotros estamos haciendo esto por servir bien detrás de obviamente de un negocio pero por supuesto estamos hablando de marketing digital estamos hablando de marketing de afiliados te va a llevar además la oportunidad también de comercializar Builderol junto con más clientes labs para que puedas incluso tener unos ingresos recurrentes como afiliado de Builderol ¿qué te parece esto? adicionalmente a esto si Tomas accionó hoy mismo antes de medianoche es decir si adquieres tu plataforma de Builderol no tienes cuenta de Builderol y adquieres tu plataforma hoy con nosotros con nuestros enlaces si pues vas a llevarte una sesión de consultoría de 30 minutos para que hablemos de tu emprendimiento para que nos cuentes qué has venido haciendo cuál ha sido tu historia qué es lo que quieres hacer y cómo nosotros te vamos a poder acompañar en ese proceso ¿qué es lo único que necesitas? la plataforma ¿cómo la adquieres? sencillo a través de WhatsApp por donde nos hemos venido contactando te están llegando los enlaces para que rápidamente accedas a adquirir la herramienta nosotros te entregamos sin costo el acceso al programa Reto Vende 24 ya te diste cuenta del valor que tiene ya has entendido que necesitas una herramienta ya sabes todo el potencial que hay detrás de esto y estoy seguro que quieres empezar a comercializar y a vender tus productos en menos de 24 horas en una semana tienes que quieres tener ya todo listo porque te gusta todo lo que está sucediendo con el marketing de afiliados entonces revisa tu WhatsApp a través de WhatsApp donde nos hemos estado hablando varios de ustedes han estado haciendo preguntas te las hemos estado contactando parte del equipo también ha estado en ese proceso y te han atendido algunas inquietudes y pues quiero ya precisamente y entendiendo y respetando el tiempo que pasemos a esa sesión de preguntas para que revisemos después de todo esto que te hemos mostrado en la noche de hoy cuáles son las inquietudes que tienes voy a abrir en este momento el chat para que podamos hablar directamente para que me digas cuáles son las inquietudes que estás teniendo y cómo podemos resolvértelas te recuerdo te llevas sin costo el programa Reto Vende 24 con el equipo de trabajo nuestros diseñadores nuestros ejecutores de los embudos quienes se encargan de colocarte el que estés necesitando para empezar a comercializarlos vas a utilizar en tu cuenta con un par de clics los descargas te mostramos cómo configurarlos vas a tener dos sesiones entre semana de acompañamiento nuestro grupo de WhatsApp ok si tomas acción hoy antes de medianoche y creas tu cuenta nueva con Builderol con los enlaces que te estamos enviando a través de WhatsApp vas a tener adicionalmente cómo programar una sesión para que junto con Vane Sergio yo hablemos de tu emprendimiento ok entonces nada voy a empezar a revisar las preguntas tengo aquí unas al directo me estaban haciendo durante la durante la presentación y voy por acá voy por acá ok la primera necesito hosting para poder crear esto funcionan los JSON de WordPress ok son dos preguntas la primera no necesitas hosting el hosting ya está incluido y los JSON de los que tú hablas de WordPress digamos que son dos sistemas diferentes bien tú en WordPress exportabas unos JSON acá no necesitas eso acá lo único que necesitas es entrar al área de miembros de más clientes Labs revisas cuál es el sistema de ventas que quieres descargar la plantilla de cuál parrilla si no está allí la solicitas y nosotros la creamos por ti y listo no tienes que hacer absolutamente nada más esto es igual a Master Tools o a ClickFunnels te lo voy a poner de esta manera y creo que es la mejor forma de explicarlo aclarar ojo con esto todas las herramientas son muy buenas todas absolutamente todas son muy buenas nosotros las hemos probado independientemente las hemos integrado pero que nos dimos cuenta que pagar 400 dólares al mes en herramientas 397 es un alto valor porque nos toca comprar herramientas independientemente para que hagan cada una de las funcionalidades que en este caso encontramos en Builderall entonces para este caso Builderall puede hacer todo lo que hacen esas herramientas pero estas herramientas no pueden hacer todo lo que hace Builderall además de eso no pueden igualar el valor que está ofreciendo Builderall por acceso ilimitado a las herramientas se entiende este punto porque es súper importante muy importante tienes ilimitadas creaciones de páginas y sitios web y landing pages de venta ilimitado el uso del email marketing no importa si tu lista creció y tienes no importa ilimitado el uso de WhatsApp marketing que son las tres herramientas que para mí son fundamentales en todo este ejercicio ok ilimitado no te vamos a cobrar nada más o mejor dicho Builderall no te va a cobrar nada más porque nosotros no te estamos cobrando nada tú adquieres la herramienta como tal ok 87.90 el mes por todo ilimitado sea ridículo el precio de verdad que sí Reinaldo pregunta ¿cuántos productos permite vender la plataforma? no los que tú necesites los que tú necesites la idea es ¿cuántos puedes vender al tiempo? si puedes vender cinco al tiempo perfecto puedes vender diez los que necesites ok eso es importante la plataforma permite conectar 15 dominios pero subdominios ilimitados para que lo tengan súper presente ok bueno y ya les estaban contestando en el WhatsApp en el mensaje en el mensaje en el chat de Zoom ok vamos a revisar por acá tenía otra pero se me perdió Sergio si tienes alguna o Vane si tienes alguna mientras yo encuentro la mía si por acá yo tenía tu 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 permíteme se me escapó la pregunta dice ¿puedo utilizar Hotmart para productos físicos para beneficiarme de la pasarela de pago o el check out? productos digitales todo lo que se trabaja con Hotmart se trabaja con productos digitales ellos tienen algunas opciones pero eso ya es propio de Hotmart y es clave que te contactes con ellos para promoción de eventos y tickets y temas temporales pero generalmente son temas digitales ok en lo que estamos enfocados es en la venta de productos digitales y lo que te comentaba Sergio del e-learning por ejemplo y esta conexión es básicamente aprovechar la plataforma de pago como tú bien lo has dicho pero teniendo tu producto almacenado dentro de Builder es decir no lo subes a Hotmart sino todo el contenido lo tienes tú dentro de Builder bien hace esa conexión pero igual de igual manera si alguien está interesado en montar algún tipo de venta de productos físicos si lo puede hacer dentro de la plataforma usando el sistema de checkout que también tiene incluida la plataforma ok ok listo por acá tengo otra dice yo ya tengo Builder por seminarios online ustedes se muestran en los videos ahí adentro eso esto es parte esto es aparte los beneficios que estamos mostrando acá en la masterclass ah súper bueno mire aclararles nosotros somos mentores para habla hispana de Builder como tal tuvimos la posibilidad de acompañar un proceso en seminarios online donde se creó un curso para la gente que tiene seminarios online y que quiere utilizar sus plantillas entonces son dos cosas diferentes quienes tienen ya seminarios online quienes ya tienen Builder como tal pueden aprovechar lo que seminarios les está ofreciendo en cuanto a las plantillas bien o sea ellos tienen allá un archivo con unas plantillas lo pueden utilizar en este caso es totalmente diferente es un tema aparte dentro de los servicios que nosotros estamos ofreciendo bien donde entregamos el acompañamiento y entregamos no solo las plantillas en este caso de seminarios sino de cualquier producto que te estés necesitando de Hotmart vale por acá nos dice donde puedo ver los enlaces el botón de confirmación a través de Whatsapp no funciona Héctor ya mismo nuestro equipo está revisando para ubicarte y poderte enviar el enlace vale super Gaby nos está preguntando si el pago es el mes que pasa si no recupero mi inversión para volver a pagar el siguiente mes Gaby son negocios digitales yo no te voy a mentir en este sentido como se hace mucho en el mercado son ventas si que te recomendamos nosotros colócate una meta de ventas bien cuáles son las metas el tema es ese hay que desmarcarse de preocuparse por pagar la plataforma porque es que la plataforma es la que nos permite generar las ventas luego si yo ya tengo la plataforma ya tengo los sistemas de ventas ya configuré mis hotlines lo siguiente que tienes que hacer es preocuparte por tu estrategia de comercialización del producto para generar las ventas si si hablamos de un producto que te deja un 80% de comisión el producto el producto vale 100 dólares inmediatamente ya tienes con una sola venta tienes el ejercicio con dos ventas pues ya lo has superado pero es un ejercicio de ventas yo no te puedo garantizar ventas o nosotros no te podemos garantizar ventas porque cada proceso es independiente que es lo que te estamos diciendo en este proceso que te ayudamos en esa primera parte de la curva para que no te demores en la plataforma muchos empiezan a tratar de empezar a vender al inicio tratando de entender cómo funciona integrando plataformas y ahí se quedaron y nunca despegan infortunadamente nosotros saltamos esa primera parte entregándole los sistemas de ventas listos para que solamente los configuren y ya empiecen a comercializarlos incluso les mostramos un ejercicio de cómo pueden empezar a promocionar sus primeras ventas sus primeros productos además de eso les mostramos y les entregamos si quieren apalancarse en el sistema de comercialización de afiliados de dos niveles de Builder junto con Reto Vende24 también se los entregamos para que sea un producto adicional para comercializar entonces las opciones son diversas pero definitivamente depende 100% de la acción que tú vayas a tomar así de sencillo esto es venta dura y pura no hay otra cosa diferente seleccionas un producto y lo empiezas a comercializar la palabra clave y esa acción que apenas ingresas empiezas a dar esos primeros pasos quizás los que yo les mostré hoy en 15 minutos al principio no lo van a hacer en 15 minutos puede que le tome dos horas pero es precisamente eso apenas ingresan tomen acción empiecen a ver tenemos video por video paso por paso de lo que ustedes tienen que ir haciendo para que logran tener esta configuración de hecho una de las preguntas que nos estaban haciendo por acá Reinaldo dice ustedes ayuden a configurar el business manager de Facebook tenemos también otro módulo donde paso a paso mostrándoles precisamente cómo hacer la configuración del business manager eso es importante ojo aquí cuando hablamos de conocimientos de marketing digital por favor no los busquen en un diccionario convencional bien acá tenemos muchas cosas temáticas como leads apalancamiento CPL empiezan una serie de cosas propias necesarias dentro del modelo esto hace parte de entender todo el tema del negocio del negocio digital allí la persona que nos estaba escribiendo sobre este tema y es parte de la formación que se tiene que hacer para poder empezar a implementar todo esto ok quiero mirar por acá a ver si hay otra herramienta tengo cláusula de permanencia para Builderall no ninguna cláusula de permanencia super bueno o sea tú empiezas a trabajar adquieres la plataforma y en el momento en que desees puedes hacer la suspensión para el pago cuáles son los medios de pago disponibles cuánto debo pagar por Reto Vende24 nada por Reto Vende24 nada cero eso es lo que nosotros estamos apostando en ti en el emprendimiento te lo estamos entregando sin costo ok lo que tienes que pagar es la plataforma bien eso es importante medios de pago tarjeta de crédito y tarjeta de débito y crédito internacional todo se hace a través de la plataforma de Builderall a nosotros no nos entregas ningún tipo de dinero y a nadie le tienes que entregar ningún tipo de dinero es directamente con Builderall ok por acá estaba preguntando ¿qué estrategia de marketing en Facebook Ads recomiendan para vender Builderall y su sistema? ¿qué estrategia de Facebook en Builderall bueno si es de objetivo creo que más que estrategia es objetivo nosotros estamos llegándole a las personas que están interesadas en el marketing de afiliación que quieren empezar a configurar sus sistemas de ventas muy rápido la promesa es en 24 horas o menos ok Vanity lo acaba de mostrar en cuanto a las configuraciones lo rápido que es tenemos unos videos que muestran esto y nosotros generamos estrategias de conversión para registros en usuarios para lo que nosotros estamos haciendo para poder traer personas como ustedes que están en este momento en este esta es una de las estrategias estamos desarrollando en este momento otra estrategia incluso para que esté siempre disponible y la gente pueda acceder rápidamente a la información entonces la garantía de 30 días la da Builderall porque ustedes no cobran tal cual Reinaldo la garantía te la da Builderall nosotros durante ese tiempo a que nos comprometemos a entregarte todo lo que te hemos hablado si todo absolutamente todo esa labor y ese programa lo creamos con ese propósito y estamos muy orgullosos de eso tenemos la confianza de lo que estamos entregando tenemos la felicidad y la alegría de la gente con la que estábamos trabajando y que logran empezar a avanzar en este proceso para algunos un poco un poco más más lento que para otros pero eso nunca es un inconveniente por el contrario siempre es una ventaja porque dentro de la comunidad tienes el apoyo que necesitas para seguir avanzando y cuentas con los sistemas de ventas ya es que eso ya es valiosísimo eso ya es valiosísimo tener esa oportunidad de tener esos sistemas de ventas ya es ya es una ganancia impresionante bueno reviso por aquí que más preguntas tengo bueno yo por este lado no tengo más preguntas ah bueno me están preguntando acá otra el email marketing que ustedes ofrecen es ilimitado ya lo había lo contestado es totalmente ilimitado o sea entiéndanme esto esto 8790 que ustedes están viendo es lo único que tienen que pagar por el uso de la plataforma de forma ilimitada si que si tienen que comprar un dominio la idea es que lo compren estamos hablando de un dominio que vale no sé 9 dólares 9 dólares al mes perdón 9 dólares al año 9 dólares al año para tener tu negocio andando supremamente económico y 8790 al mes para tener tus sistemas de venta cuántos quieres cuántos vas a vender cuánto necesitas es lo que te decimos nosotros muéstrame cuánto estás implementando ya 8790 créeme eso 8790 vale a veces solamente una de las herramientas y ni siquiera vale 8790 vale 99 dólares al mes una sola de las herramientas el constructor de sitios es muy muy económico muy muy económico si llego a necesitar más de 15 dominios hay algún costo adicional o debo comprar otra licencia Sergio tú me ayudas con esta ahí creo que sí hay que pagar un fee adicional por cada dominio que se tenga que activar adicional a los 15 ok súper un dato Mauricio para ti que estás preocupado preguntando importante tener en cuenta que el hosting como tal es de 10 gigas entonces ese es el espacio que tenemos para manejar todos nuestros dominios no sé cuántos vas a crear nosotros estamos utilizando como 3 subdominios si son ilimitados ok entonces para quienes están en el marketing de afiliados y quieren trabajar sobre mercados o sobre nichos o sobre producto por dominio pues bueno entonces ahí si van a tener que tener una mayor cantidad de dominios o lo que les recomendamos a muchos porque generalmente las personas no están promocionando más de 2 productos o 3 productos máximo simultáneamente ok y lo que hacen es si es dominio por producto simplemente desconectan un dominio para conectar el nuevo y así siempre tienen la posibilidad de jugar con esa cantidad disponible de dominios que 15 créanme que son suficientes para todo el ejercicio que nosotros estamos proponiendo ok Builderall tiene niveles de precios algo así como básico avanzado premium que se yo si tiene varios pero para poder aprovechar todo lo que nosotros estamos entregando el plan de 8790 es el que envuelve absolutamente todo si les soy sincero es el plan más completo que hay en el mercado ok entonces si quieres acceder a esto de nuevo en el enlace un dato adicional que me acaban de recordar del enlace que les está llegando a Whatsapp si no les aparece activo el enlace para hacerle click agreguen el número telefónico para que inmediatamente a sus agendas colóquenle más clientes labs por ejemplo o reto vende 24 si o el nombre de la persona que los estuvo contactando del equipo para que se les habilite el enlace o copienlo y péguenlo en su navegador bien porque a veces en Whatsapp se deshabilitan estos enlaces y por eso es que dicen que no funciona ok cuál es el almacenamiento para los videos los mismos 10 gigas Mauricio el video hosting tiene esa esa capacidad y sobre eso es que trabajas con el espacio y cuál es el que ofrecen ustedes el máximo si 8790 es el plan full es el más grande que hay el más completo el que tiene todas las herramientas no necesitas ningún otro y pues de nuevo te llevas reto vende 24 es que yo siempre digo que te llevas builder all pero solo es un cuento y que te lo lleves con reto vende 24 que de nuevo no te va a sumar más a ese cobro mensual es definitivamente el el plus o sea esto esto lo creamos pensando en eso vale bueno yo por acá no tengo más más inquietudes no sé Sergio no sé eh Vane no por aquí no hay más no ok voy a darle la palabra a Tatsue que está por acá miembro y parte activa de 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 reto vende 24 que más Tatsue hola chicos cómo están perdón pero mi internet está un poco lento este por si me trabo ahí pues yo más que nada quería compartir mi testimonio como saben este pues ya llevo con ustedes un tiempito no más de medio año llevo poquito no tanto tampoco y quería pasar a compartirles a todos los que están ahorita aquí que si se puede que de verdad la herramienta no la vean como un gasto veanlo como una inversión si nosotros ponemos un negocio físico hay que buscar un lugar donde poner nuestro negocio buscar empleados este mercancía luz agua e infinidad de gastos que nos hacen que nuestro negocio se encarezca aquí no tenemos más que tener la herramienta comprar nuestro dominio y el apoyo de estos tres de esas tres personitas maravillosas que de verdad están aquí para darnos la mano de verdad chicos yo creo que todos ustedes que ya están dentro del marketing saben lo que cuesta una mentoría saben lo que cuesta que alguien te lleve de la mano y sobre todo que alguien esclarezca tus dudas en el momento en que las tienes porque yo no digo que no herramientas las hay sube tu ticket y a ver ahí cuándo te contestan y si te contestan y si lo ven y si te resuelven lo que tú tenías duda verdad aquí en la comunidad tenemos un whatsapp que de verdad está ahí está ahí 24 7 y si los mentores por alguna cuestión se atrasan unos minutitos los mismos compañeros que saben y pueden resolver esas dudas las van resolviendo no tenemos más o sea van de nos lo mostró quieres la plantilla ahí está y si no está te la hacemos en 24 máximo 48 horas donde yo jamás pude crear mi landing o sea me quedé en divi y en wordpress y jamás se los juro jamás pude hasta que llegué aquí y dije va no tenemos esa esa la herramienta es súper súper amigable vas y consultas tus tus leads y ves quién entró quién no entró por qué entró de dónde viene de verdad chicos o sea es impresionante van de es parte del soporte técnico y ella de verdad tienes una maga para todo le piden oye van se me atoró esto dame cinco minutitos nos mandan videos John en cuestión de Facebook no o sea él nos ayuda a montarlas nos da paso a paso cómo montar nuestra primer campaña de verdad chicos en verdad yo no sabía nada yo era teraposa soy terapeuta y en este mundo pues yo qué iba a saber de computadora no sabía ni qué era un hosting se me hacía que me hablaban en chino con leads y con no sé qué tanto y yo cuando entré aquí yo algo que le pedía a John fue amigo palitos y bolitas y de verdad chicos está súper sencillo y quienes ya saben hombre pues nos van a llevar de corrido al rato van a estar junto con los con los mentores dando consejo de verdad chicos no se pierdan la oportunidad no pierden nada tienen 30 días 30 días y si no les gusta pues dicen saben qué va y eso no es para mí es una herramienta genial y este equipo que tienen aquí es un equipo maravilloso que lo que da es el corazón y eso no lo encontramos en esta industria así que no se pierdan esa oportunidad gracias chicos de verdad muchas gracias por todo el amor y por todo lo que me han ayudado a andar en este camino los quiero mucho Atsuwe gracias 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 tanto amor tanto cariño qué bendición poder contar también contigo dentro de de las personas que como testimonio han decidido tomar acción siempre lo decimos miren el plan que nosotros estamos colocando sobre la mesa para para Reto a Venda 24 es el plan que necesitamos que tú tengas para poder implementar todo eso es así de sencillo que cuenta con las herramientas que nosotros usamos la herramienta de WhatsApp marketing la de email marketing ilimitado el generador el generador no el creador de sitios web no te vas a tener que preocupar por nada más sino por empezar a comercializar por empezar a vender por empezar a a a concentrarte en lo importante que es transmitir el mensaje bien entonces es súper clave todo este digamos que como todo este proceso para que no te quedes ahí parado pues y tengas un lugar donde preguntar nosotros no somos un curso somos un programa de acompañamiento y a eso es a lo que nos comprometemos esa es nuestra promesa que no te dejamos ahí solo que siempre vas a encontrar una respuesta si no tenemos la información créeme que la investigamos y te la damos pero no nos quedamos sin que tú puedas seguir avanzando Jorge ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? ¿cómo están todos? Excelente 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 uy nuevamente parece que alguien me bloquea el video cuando empiezo a hablar no te preocupes ok no te preocupes ahí te escuchamos bien no te preocupes ok perfecto pues en realidad nada más para complementar un poco lo que dice nuestra compañera Tatsue esta herramienta que están promocionando es buenísima yo también inicié al igual que ella desde cero y la verdad es que mucho tiempo estuve pues dejando esta decisión y hasta que me animé a hacerlo fue que empecé a entender cómo es que funciona toda esta cuestión y esta herramienta pues me ha facilitado muchísimo el poder ir consiguiendo resultados desde luego que es un trabajo de nosotros que tenemos que ir desempeñando porque pues esto no es magia pero lo que le puedo decir a todas las personas que nos están escuchando es que obviamente si están decididos a realizar algo y a llegar a objetivos tienen que trabajar pero esta herramienta te va a facilitar muchísimo el hecho de poder llegar a esos objetivos adicionalmente el acompañamiento como decimos de Jota de Vane de Sergio es invaluable porque están ahí todo el tiempo con videos con con todo lo necesario que se este vamos con todo lo que necesitas para poder ir avanzando y poco a poco llegar a esos objetivos entonces de verdad los invito a que hagan el esfuerzo porque al final el camino es eso invertir para poder ir creciendo y que obviamente tengan sus resultados tal cual Jorge muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio que bien que sigas avanzando en todo ese proceso con nosotros para nosotros es un placer poderlos acompañar es más bendición para nosotros que para ustedes ver esos procesos y tener la posibilidad de verdad de entregarles todo ese camino que hemos venido recorriendo en este en este ejercicio del marketing digital del marketing de afiliados y por eso está este programa entonces pues nada ya saben que es lo que tienen que hacer ya saben cuál es la acción próxima a realizar de nuevo cualquier pregunta que tengan al whatsapp con el que nos hemos estado contactando pueden hacerla al whatsapp tienen el enlace para que accedan al reto vende 24 para que compren la plataforma y una vez la compren inmediatamente van a tener acceso absolutamente a todo lo que les dijimos y pues mañana incluso a partir de las 5 de la tarde hora colombia ya accedan puntualmente ya accedan puntualmente al entrenamiento donde pueden empezar a hacer todas las preguntas correspondientes tenemos un proceso de iniciación de primeros pasos para las personas que están entrando para que inmediatamente lo puedan consumir y sepan y vean esto que hizo van en menos de 15 minutos lo hagan paso por paso videos cortos de 5 o 10 minutos para que vayan haciéndolo paso por paso incluso de hoy a mañana ya tengan listo su primer sistema de ventas ahí funcional y ya mañana hagan las preguntas correspondientes a lo que les generó producto del hacer entonces para nosotros ha sido un placer haber estado con cada uno de ustedes tiempo de tomar acción nos va a encantar acompañarlos 30 días de prueba que más quieren no tienen nada que perder y mucho que ganar en este proceso aprovechen esto que estamos ahí si acceden antes de las 12 de la noche hora Colombia agendamos la sesión de 30 minutos con Vane con Sergio conmigo para hablar de su emprendimiento de antemano muchísimas gracias por su tiempo bendiciones abrazos grandes y los que están entrando bienvenidos a más clientes labs el programa reto vende 24 nos hablamos chao chao